Ecuador, Ecuador, Ecuador La música de Barrios se escucha Con discos en Mace, en Nueva York ¡Siempre pa' arriba! Aunque usted, no lo crea Cuando pierdas un cariño Y sienta pena tu corazón No te sientas solo y triste Que otro pronto llegará Cuando pierdas un cariño Y sienta pena tu corazón No te sientas solo y triste Que otro pronto llegará Un amor que viene Y otro que se va No le tengas pena Que otro llegará Un amor que viene Y otro que se va No le tengas pena Que otro llegará Cuando pierdas un cariño Y sienta pena tu corazón No te sientas solo y triste Que otro pronto llegará Cuando pierdas un cariño Y sienta pena tu corazón No te sientas solo y triste Que otro pronto llegará Que otro pronto llegará Un amor que viene Y otro que se va No le tengas pena Que otro pronto llegará Un amor que viene Un amor que viene Y otro que se va No le tengas pena Y otro llegará Aunque usted no lo crea Un amor que viene y otro que se va No le tengas pena que otro llegará Un amor que viene y otro que se va No le tengas pena que otro llegará Música, música Música Un amor que viene y otro que se va No le tengas pena que otro llegará Un amor que viene y otro que se va No le tengas pena que otro llegará Un amor que viene y otro que se va El que hace los éxitos Discos El Mace En Nueva York